Hola, bienvenido, bienvenida a Wynets. Se habla mucho de los routers neutros como una mejora imprescindible frente al del operador. Pero sustituirlo por completo puede ser una mala decisión, sobre todo si tiene contratado otros servicios además de Internet. En este vídeo voy a explicar la forma más sencilla de instalar un router neutro para mejorar su conexión sin renunciar al HGU de Movistar que sigue siendo necesario para la televisión y la VoIP. Pero antes de empezar me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like y hacer una donación para poder seguir adelante con este proyecto. En este vídeo de mi canal podrán encontrar todos los detalles al respecto. Muchas gracias. Movistar separa los servicios de IPTV, Internet y VoIP en redes virtuales conocidas como VILAMS. Es la forma más fácil de obtener lo mejor de los dos mundos. Sin necesidad de experiencia técnica. Para activar el modo monopuesto, Conéctese al configurador del router con la dirección IP 192.168.1.1 e introduzca su contraseña. Haga clic en el elemento de menú multipuesto, multipuesto, monopuesto. Seleccione el modo monopuesto y haga clic en el botón Aplicar cambios. Una vez que el router se haya reiniciado, vuelva a acceder al configurador y desactive el Wi-Fi para evitar interferencias con la nueva red inalámbrica de su router neutro. Para configurar la conexión a Internet en el router neutro, Conéctelo primero al router HGU mediante un cable de categoría 6. A continuación, seleccione PPPoE como tipo de conexión e introduzca el nombre de usuario y la contraseña en el configurador. Por último, active y configure la red inalámbrica utilizando el mismo nombre SSID y la misma contraseña que en el router HGU de Movistar. Así, evitará tener que reconfigurar todos los dispositivos de su red local. Muchas gracias por la atención.